Y hasta la dala cerveza, whisky y agua mineral Y hasta la dala cerveza, whisky y agua mineral Alineado está tocando, ya se sabe del lugar Donde mis compas se juntan Jugando, quiere palantear Viene llegando la lanza, para empezar a piciar En una calvina el año, el maricho se ve llegar Y una locos se hace llené Álvaro se beba acá Que me toquen mi corrido, también en el licor Porque mi compadre meñón, a mí nos quiere escuchar Así eres el chiquilín Solo se empieza a piciar En este rancho del Miramo El Boluco es el premier El abado y la diarra Y Montevideo también Tu lugar es preferido Para pasar a muy bien ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena que toco manzorio? ¿Qué suena? a la orden, hay que dejarla con él, no hay que pagar por mujeres, hay que mandarlas a él, porque de aquí no nos vamos, a saber amanecer, se puso buena la pena, hay que dejarla con él, porque de aquí no nos vamos, a saber amanecer, se puso buena la pena, hay que dejarla con él, porque de aquí no nos vamos, a saber amanecer, se puso buena la pena, hay que dejarla con él, porque de aquí no nos vamos, a saber amanecer, se puso buena la pena,